Presidente interino Juan Guaidó, el día 27 de enero, Rumbo Libertad emitió un comunicado público dirigido hacia usted, donde solicitamos el restablecimiento inmediato de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Israel. Tenemos que recordar que en el año 2009 el narcodictador Hugo Chávez destruyó estas relaciones. Es importante saber también que tanto el pueblo de Venezuela como el pueblo de Israel tenemos un enemigo en común que pone en peligro la existencia de nuestra cultura, de nuestra economía, de nuestros pueblos. Es la presencia del terrorismo islámico. La revolución bolivariana protege la presencia de grupos terroristas como Hezbollah y Hamas. Nosotros además creemos que la cooperación entre el nuevo gobierno de Venezuela y el gobierno de Israel traerá muchos frutos al pueblo de Venezuela, sobre todo en un momento de crisis como el que está viviendo, donde necesitamos la ayuda de nuestros más importantes amigos. Es por eso que nosotros le volvemos a pedir públicamente que cuanto antes dé apertura a la embajada de Venezuela en la capital de Israel, en la ciudad de Jerusalén. Y estamos seguros que los esfuerzos que está llevando adelante la comunidad judío-venezolana en Israel harán que esto sea posible en el menor tiempo. Y la cooperación entre los gobiernos aliados puede dar muchos beneficios, tanto en lo humanitario como en lo tecnológico, pero también en términos de seguridad para todo el hemisferio occidental. Así que la pelota está en sus manos. Presidente Interino, libertad o nada.